La opción Bernardo Silva sigue sobre la mesa, el Real Madrid presiona para hacerse con esta joven promesa y esta leyenda vuelve al Manchester United. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos hablando del Real Madrid porque según informa el diario AS, todo apunta a que Dani Ceballos seguirá esta temporada en el conjunto blanco. Recordamos que el centrocampista sevillano tiene contrato con el Madrid hasta 2023, de momento no se le ha hecho ninguna propuesta de renovación y podría salir gratis libre a final de temporada. Es por esto mismo que también se había especulado sobre una posible venta para sí el Real Madrid, también ingresar algo por su salida y un Dani Ceballos que se le había vinculado sobre todo con el Real Betis. Pero parece que el centrocampista, después de tener una conversación con el técnico italiano del Real Madrid, con Carlo Ancelotti, habría cambiado su perspectiva porque el propio técnico le habría transmitido que es un futbolista importante y que la temporada es muy larga y que contará con minutos. Así que a día de hoy parece dispuesto a quedarse y intentar luchar por un hueco en esa rotación en el centro del campo. Y siguiendo en el Real Madrid y como ya os habíamos contado en anteriores Post News, el conjunto blanco tiene un gran objetivo y es el fichaje de Iker Bravo, jovencísimo delantero del Bayern Leverkusen, únicamente 17 años y un Iker Bravo que en su día también pasó por la cantera del FC Barcelona. No únicamente hay el interés del Real Madrid, también está el interés de otros equipos de la liga como el Atleti, pero parece que el conjunto blanco es el mejor posicionado y le ofrecerían una cesión con opción de compra, a priori, para que jugara en el Real Madrid-Castilla. Y sobre esto mismo habló Gerardo Seohane, el técnico suizo del Bayern Leverkusen, que le preguntaron sobre el joven futbolista, a lo que respondió «Tenemos fe en el jugador y confiamos en sus cualidades». Me encantaría que se quedara, pero si el club y los jugadores sienten que otra solución sería mejor para su desarrollo, habría que pensarlo. Así que atención, porque el propio técnico, el propio entrenador del Bayern Leverkusen, que le abre las puertas a una posible salida. Y dejamos la actualidad del Real Madrid a un lado para hablar del FC Barcelona, porque atención al bombazo que confirmó, sin pelos en la lengua, Xavi Hernández, que aseguró «Si quiero que Messi vuelva, definitivamente que sí, creo que Messi se merece una segunda oportunidad en el club». El técnico azulgrana que aseguró que Lionel Messi jugará en la presente temporada con el Paris Saint-Germain, que todavía tiene contrato, pero es una declaración de intenciones total, para una vez finalice su contrato a final de temporada, el FC Barcelona se lanzará por él. Y un Xavi que también mostró mucha confianza en el nuevo fichaje, el delantero polaco en Robert Lewandowski, dijo «Levandowski siempre está bien colocado, es top, está marcando las diferencias, aunque todavía no haya hecho su primer gol». Y un Robert Lewandowski que de hecho también habló y habló sobre su llegada al FC Barcelona, lo hizo para ESPN y lanzó un recadito al Bayern diciendo «El Bayern ha dicho muchas falsedades sobre mí para justificar mi salida». Y hablando de otro de los fichajes, el reciente fichaje Jules Koundé ya se está ejercitando, eso sí, en solitario, en la ciudad deportiva del Barça. El central francés está a la espera de que vuelvan sus compañeros de la gira por Estados Unidos y mientras se va poniendo a tono después de haber superado su lesión. Porque recordamos que Jules Koundé todavía no ha debutado en esta pretemporada porque está siguiendo un plan específico para superar y así intentar olvidar ya las molestias de ese pubis en el que lo operaron ya en junio. Y a todo esto aprovechamos para recordaros que Jules Koundé será presentado oficialmente como jugador del Barça el lunes. Y siguiendo en el Barça, en clave mercado, atención porque según informa Mundo Deportivo, la opción Bernardo Silva sigue sobre la mesa. El centrocampista portugués del Manchester City gusta mucho a Xavi Hernández, eso sí, hay que tener en cuenta que para que esta operación sea viable, antes tendría que salir sí o sí Frenkie de Jong. La parte positiva para el FC Barcelona es que el futbolista estaría encantado en fichar por el Barça y de hecho es el único club por el que actualmente cambiaría al Manchester City. Y un Manchester City que necesitaría una buena oferta para plantearse vender una de sus estrellas como es Bernardo Silva, pero que estaría dispuesto a hacerlo. Y vamos ahora a hablar del Atlético de Madrid que jugó contra el Manchester United en pretemporada y consiguió ganar por la mínima gracias a un gol de Joao Félix. Y es que la joven estrella portuguesa volvió a aparecer, volvió a los terrenos de juego después de más de tres meses y medio después de superar su lesión y lo hizo por todo lo alto marcando un gol, un gol decisivo en esta pretemporada contra el Manchester United. Y en relación al inicio de las competiciones oficiales, en la pregunta del quiz del Post News os preguntamos quiénes fueron los campeones de las cinco grandes ligas la pasada campaña. Como siempre dejad vuestra respuesta en comentarios y al final de este vídeo os damos la solución. Y más en España porque jugó el español contra el Brighton y el Brighton que les goleo al conjunto periquito 5 a 1. El Brighton que arrolló al español con un gran trosar que marcó un hat-trick. Y un español que jugó este partido contra el Brighton sin Raúl de Tomás, sin su estrella que pidió permiso a Diego Martínez a no desplazarse a Inglaterra para jugar este partido. Un RT que todavía no ha debutado con el español en esta pretemporada y que ya empiezan los rumores y las especulaciones sobre una posible salida. Lo mismo sucede con el otro jugador, en este caso del Brighton, Marco Curella, que suena para el Manchester City y que tampoco estuvo convocado para este partido contra el español. De hecho, según apuntan desde Inglaterra, The Athletic a priori no está dispuesto a vender a Marco Curella por menos de 60 millones de euros, una cifra que ahora mismo el conjunto City no quiere pagar. Más partidos, en este caso de pretemporada, el Arsenal que goleó 6 a 0 al Sevilla con una actuación magistral de Gabriel Jesús que anotó un hat-trick. Todo en un sábado, además, en el que el conjunto ganer nombró a Martínez Odegaard como su nuevo capitán. Así que un joventísimo Martínez Odegaard que a sus 23 años ya es capitán de la subselección de Noruega y también del Arsenal. Y en el Arsenal también se hizo oficial la salida de Nuno Tavares en calidad de cedido hasta final de temporada sin opción de compra al Olympique de Marsella, que se refuerza así el lateral izquierdo con el joven futbolista. Y en Inglaterra, en esta jornada de sábado, se jugó la final de la Community Shield entre el Liverpool y el Manchester City y el conjunto red, el Liverpool, que consiguió ganar 3 a 1. Así que primer título de la temporada para los de Jurgen Klopp tras un gran partido en el que marcó Mohamed Salah, Darwin Núñez y Trent Alexander-Arnold. Y más en Inglaterra porque regreso importantísimo de uno de los grandes a otro de los históricos como es Sir Alex Ferguson que vuelve al Manchester United. Así que el técnico de la época más gloriosa del conjunto Red Devil que vuelve a estar vinculado al club a sus 80 años, eso sí, obviamente, ahora no con funciones de entrenador sino con funciones de asesor. Un Sir Alex Ferguson, por lo tanto, que pasa a formar parte de la directiva y que de hecho también ya fue una de las personas clave en las negociaciones para hablar con Cristiano Ronaldo y resolver su futuro. Y nos dirigimos ahora hacia Alemania para hablar de la Bundesliga porque según informa el diario Bild, el Leipzig que quiere intentar sí o sí el regreso de Timo Werner. Según esta información, el delantero alemán del Chelsea vería con buenos ojos esta salida y de hecho estaría dispuesto a rebajarse su salario hasta la mitad. Un Werner que es consciente que tiene que hacer un buen papel si quiere ir al Mundial y llegar en buena forma y que vería con buenos ojos volver a su ex-equipo donde demostró un grandísimo nivel. Y el Leipzig que no es el único equipo interesado en el delantero alemán porque también hay otros nombres importantes como el de la Juve o el Newcastle. Y en Alemania también se jugó la Supercopa Alemana Leipzig contra Bayern que si queréis saber el resultado y más sobre el partido os podéis dirigir a nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, ya sabéis, arroba posunited. Y un último apunte de fútbol internacional porque habló el presidente de Club Nacional lo hizo sobre la vuelta de Luis Suárez y en referencia al delantero uruguayo le dedicó muy buenas palabras porque se ve que Luis Suárez no aceptó un gran salario porque prefería cobrar lo mismo que sus compañeros de la actual plantilla. Así que buen gesto de Luis Suárez que vuelve al club de sus amores en Uruguay y que intentará estar allí también al máximo nivel para competir y llegar de la mejor manera posible al Mundial. Y la respuesta al quiz del Post News es que los campeones fueron Real Madrid, Manchester City, Bayern, Paris Saint-Germain y AC Milan. ¿Lo sabías? Bueno y hasta aquí el Post News familia. Ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.